Muy buenas noches, estimados amigos, qué grato es poder volver a estar con ustedes, podernos reencontrar nuevamente después de un mes, justamente cuando estamos desarrollando nuestras capacitaciones para todos nuestros amigos, carpinteros, metálicos, cerrajeros, y soldadores. Bienvenidos a las redes sociales de Acero Saritipa, la seguridad de un fierrazo. En esta noche quiero mandar saludos especialmente a las personas que primero se conectaron, ¿Sí? Tenemos buenas noches desde Perú, nos dice Debreña, Jorge Pacheco, luego nos dice Cristian, Carmen Rosa Verástegui, Arrael, Israel, ajá, Alexander, Cori, nos está llamando, nos manda saludos de Culiaca, y por favor les voy a pedir que vayan compartiendo el enlace, que se vayan conectando, que compartan el enlace que esta capacitación que esta noche tenemos a nuestros amigos de Cantol, nos van a desarrollar la capacitación denominada, mantenimiento de cerraduras y recomendaciones para la instalación, con nuestro amigo Alfredo Márquez de Cantol, vive tranquilo. Así es ese eslogan, y vamos a mencionarlo nuevamente, Cantol, vive tranquilo, van a desarrollar la capacitación denominada, mantenimiento de cerraduras y recomendaciones para la instalación con nuestro amigo Alfredo Márquez. Muy bien, y vamos a ver si es que me están mencionando, desde dónde nos están escribiendo, desde dónde se están capacitando, y por favor, pasen la voz a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio que estamos iniciando esta capacitación para todos ellos. A ver, ¿por dónde más? ¿Desde dónde nos están saludando esta noche? A ver, a ver, saludo desde Piura, Buenas noches todos presentes, Luce Hábiles Asensio, a ver, Carlos Caicedo, ajá, muy bien, desde Piura, Suñana, desde La Paz, Bolivia, muy escurita, a ver, saludo desde Ica, desde Arequipa, el amigo Moreno, buenas noches, Edu, buenas noches, Nicolás Juanca, desde Puno. Hola, ¿podrían grabar en vivo? Estas capacitaciones, estimado Diego, quedan grabadas y las puedes ver y visualizar cuantas veces gustes y compartirla inclusive a través de nuestro canal de YouTube. Todas las capacitaciones que realizamos en este espacio de capacitación desarrollado por Aceros de Arequipa quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, tanto para los carpinteros metálicos, cerrajeros, soldadores, ornamentadores, como les llaman allá en Colombia, y también para nuestros amigos maestros de obras que están ahí en nuestras tres secciones para maestros de obra, para el tema de construcción industrial, y para nuestros amigos carpinteros metálicos que para quienes tenemos esa capacitación esta noche. Hola, buenas noches, están todos desde Piura, hay bastante gente conectada desde Piura, desde Cajamarca, desde Tacna, a ver dónde están nuestros amigos allá en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, y de todas las partes del mundo que nos está, que estamos llegando esta noche, desde Bolivia nuevamente, el amigo Juan Daniel Suárez, desde Ecuador, González Charly, muy bien, desde Cali, Colombia, Carlos Caicedo, ajá, muy bien, desde Arequipa, Taminchi, desde Cusco, Anthony, va a ver dónde más, desde Cartagena, heroica, ajá, David, eso es Colombia, desde Saquipo, pues desde Perú, Miki, desde Lima, Perú, desde Cumbivilcas, en Cusco, muy bien, buenas noches, desde Cusco, desde Moquegua, Piura, a ver, desde Arequipa, ¿de dónde más? Desde Huancayo, desde Tacna, muy bien, vamos a ir a nuestros comentarios finales, ¿por dónde están nuestros amigos desde Bolivia nuevamente, Gustavo, ajá, de la noche desde Bolivia, Ruro, Raúl, de Chancay, Marcos, ¿desde dónde? Desde La Paz, Bolivia, Hugo, desde Chiclayo, Ricardo, Chiclayo, Alonso, desde Amina, Antipacay, Teddy, ay, 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 aprovecho con el frío, de saludos de Pucalpa, hoy día estoy en Pucalpa, hemos tenido una capacitación a nuestros amigos de cerámicos, hoy día, esta mañana hemos estado ahí, todavía estamos por acá, y desde Miguel Palomino, desde Huancayo, muy bien, desde Trujillo, César, a ver, a ver, a ver, desde Arequipa, y vamos ya comentando cómo se va a desarrollar esta capacitación, les comento que esta capacitación cuenta con un certificado, ¿sí? Este certificado, al finalizar la capacitación, minutos antes de finalizar, más o menos cuando ya sacamos la ronda de preguntas, lanzamos un link, un enlace para que ustedes puedan ingresar, se llama la Academia del Acero, y de las cuales ustedes van a poder responder, tienen que responder, si quieren el certificado, tienen que responder cinco preguntas que van en torno a la capacitación de esta noche, ¿correcto? Van en torno a la capacitación de esta noche, y como mínimo, para poder obtener el certificado, tienen que responder tres de ellas, ¿correcto? Si fallan, automáticamente, les va a salir una respuesta automática, si aprobaron o no, y si fallan, ustedes de repente pueden tener una siguiente opción, pueden tener una siguiente opción para que puedan recabarlo, pero si no lo hacen, no van a recibir el certificado, no les va a llegar directamente su certificado a su correo. Eso es uno de los comentarios, y el otro comentario es que también desarrollamos un sorteo con todos los participantes que se escriban al link, que también sale en la parte final, y lo que tenemos esta noche es, son seis kits de nuestros amigos de Cantol, vive tranquilo, que consta justamente de una cerradura, una cerradura 700, y el canguro, ¿correcto? Y también tenemos cinco mandiles de cuero, para que puedan soldar sin ninguna dificultad, bien protegidos, cinco veroles de trabajo, y una máscara de soldar ESAP, Smart A20. Y eso es lo que tenemos para ustedes, estimados amigos, esta noche. Por favor, Alfredo, ya lanza la primera lámina, por favor, donde sale el título, y por favor, hazte presente acá con nosotros. Estimados amigos, no dejen de compartir el enlace para que más personas puedan visualizar esta capacitación. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, te veo. Estamos ahí, dame un segundito, Alfredo, porque estás con el micro apagado, por favor, Victoria, fíjate, por favor, el tema del micro de Alfredo. Ahora sí, Alfredo, bienvenido. Gracias, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, señores. Una vez más, pues, aquí con ustedes en esta capacitación, darle, pues, las gracias por el tiempo invertido en esta sesión. Sé que les va a parecer de mucho agrado, porque vamos a aprender, de repente, cosas nuevas, o cosas que ya sabíamos, y vamos a recordar por ahí, de repente, ¿no? Cómo era, pues, este tema del mantenimiento de cerraduras y recomendaciones para la instalación. Perfecto, Alfredito. Cuéntanos, adelántanos un poquito, ¿cuál es algo por ahí nos puedes adelantar? ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener con el mantenimiento de las cerraduras? ¿Y qué tanto influye la la instalación que podemos realizar? ¿Qué tan importante es? Claro que sí, Carlos, cuando hablamos de una cerradura para puertas de metal, básicamente estamos hablando de una máquina de soldar, ¿no? En este caso, lo que se recomienda principalmente es que debemos tener mucho cuidado a la hora de poder colocar el amperaje, ¿no? De poder medir el amperaje en la máquina, para así tener una correcta instalación, ¿no? Porque hay muchas veces que por desconocer de este tema, terminamos cometiendo algún error en la instalación y eso conlleva que la cerradura no funcione correctamente, ¿no? Entonces hoy les voy a explicar cuál es la manera correcta de poder tener esta máquina en el amperaje adecuado. Perfecto, Alfredito. Entonces, ya estamos ya a las 7 y 8 minutos, ya hemos iniciado como siempre de forma puntual a las 7 de la noche, ya hemos dado los saludos correspondientes, las recomendaciones del caso, estén atentos justamente porque Alfredo va a desarrollar la presentación y en base a esta presentación que él va a explicar detalladamente con imágenes, hemos estado revisando la presentación, inclusive hasta con videos, en base a esa presentación se desarrolla el cuestionario para que ustedes puedan responderlo y de esa manera obtener el certificado. Dale Alfredo, nuevamente, bienvenido, un gusto tenerte a ti y a todos nuestros amigos de Cantol, vive tranquilo, acá en las redes sociales de Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. Bienvenido Alfredo y adelante por favor. Muchas gracias Carlos, muchas gracias por el pase. Bueno señores, vamos a comenzar en todo caso con la sesión del día de hoy, comentarles que Cantol es una empresa 100% peruana, tenemos una fábrica aquí en Lima donde fabricamos nuestros productos, nuestras cerraduras de alta seguridad, correcto, hemos logrado posicionarnos en el mercado y en el extranjero fabricando cerraduras de alta seguridad y de buena calidad. Vamos a hablar un poquito sobre la agenda del día de hoy, ¿no? Qué es lo que vamos a desarrollar dentro de esta sesión virtual, vamos a conocer un poquito más sobre las familias de productos, vamos a ver todo lo que encontramos dentro del catálogo de Cantol, vamos a conocer los modelos de cerraduras para puertas de metal, ¿no? Es algo que a ustedes les interesa bastante, yo sé que hay muchos instaladores, hay muchos carpinteros metálicos, ¿no? Entonces, hasta más de casa que quizás quieran aprender a cómo instalar una cerradura y aquí te vamos a dar los tips para que puedas desarrollar esta habilidad de instalar cerradura. Luego nos vamos a las partes de la cerradura, que es lo que contiene una cerradura tanto por la parte externa y por la parte interna. Luego nos vamos a los tipos de cerraduras, ¿no? Que en este caso vamos a conocer sobre los tipos de cerraduras para puertas de metal, ¿no? Que cerraduras son las que se van a instalar en ese tipo. Luego vamos a comenzar, vamos a continuar con las recomendaciones para la instalación, ¿no? Vamos a tocar un poquito aquí cuáles son los puntos que debemos de considerar, como les comentaba, ¿no? Para tener una correcta instalación en este tipo de productos. Luego vamos a desarrollar algunos casos puntuales donde ustedes van a poder ver qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer en una instalación. Luego pasamos a un mantenimiento preventivo. Este punto es muy importante porque muchas veces nosotros instalamos la cerradura, usamos la cerradura y después de ello nos olvidamos del mantenimiento preventivo. Y eso que conlleva que la cerradura en algún momento de su vida útil pueda presentar algún problema de funcionamiento. Y luego nos pasamos a las recomendaciones de uso, que también es un punto muy importante a considerar. Vamos a conocer la familia de productos. Les voy a detallar brevemente qué es lo que fabrica y vende Cantol, ¿correcto? En este caso tenemos las cerraduras de sobreponer, donde vamos a encontrar cerraduras para puertas de madera y para puertas de metal. Estamos hablando que son cerraduras específicamente para puertas principales, puerta, calle. Luego pasamos a las cerraduras especiales, donde encontramos las trancas, que son complementos de seguridad que van a acompañar en seguridad a una cerradura de sobreponer. Luego pasamos a las perillas. En el caso de las perillas son cerraduras para puertas de interior. Vamos a encontrar cerraduras tanto para puertas de baño, para puertas de dormitorio y demás, pero siempre siendo cerraduras de puertas de interior. Luego pasamos a las manijas. En el caso de las manijas manejamos la misma dinámica que una perilla. Siguen siendo cerraduras para puertas de interior, baño y dormitorio. La única diferencia es que acá encontramos un diseño estético muy distinto a una perilla, ¿no? Pasamos a los candados que también se utilizan como elementos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, para puertas de negocio, de repente para por ahí alguna puerta en especial, ¿no? Donde queramos dar este tipo de seguridad, lo podemos hacer con los candados. Pasamos con la familia de embutir, donde también encontramos cerraduras para puertas principales, pero a diferencia de una de sobreponer, en el caso de la de embutir, vamos a encontrar un cambio estético, un diseño estético, ¿no? Una forma distinta de instalar la cerradura. Vamos a encontrar una cerradura que está fabricada en acero inoxidable, a diferencia de las otras cerraduras que tienen un acabado por pintura, ¿no? Luego nos vamos a las cerraduras eléctricas, ¿no? Que siguen siendo cerraduras de sobreponer, pero la diferencia es que estas cerraduras se van a controlar mediante un intercomunicador. Cabe resaltar que son cerraduras que funcionan con un transformador, se van a conectar a la corriente y su funcionalidad es tanto manual y eléctrica, ¿correcto? Luego pasamos a los complementos, donde encontramos bisagras, cierrapuertas, topes y demás accesorios. Y terminamos con la última incursión que tenemos dentro de nuestro catálogo, que son las cerraduras digitales. Tenemos dos tipos de cerraduras. Tenemos cerraduras para puertas de interior o para puertas de departamento, que son los cerrojos digitales. Maneja una pantalla táctil, podemos digitar una contraseña que nosotros codifiquemos y el producto se va a accionar. Y luego terminamos con nuestra última adquisición, que es una cerradura inteligente. Es una cerradura que se controla con un aplicativo y en este caso el teléfono pues llega a ser la llave. Vamos a tener acceso, ¿no? Por el, por este medio, para poder accionar esta cerradura. Cabe resaltar que es una cerradura para puerta principal. Es una cerradura que lleva tres golpes, ¿correcto? Bueno, hasta aquí hemos conocido un poquito más sobre lo que vende y distribuye Cantol, ¿no? Vemos que tenemos cerraduras para todo tipo de uso, tanto para puerta de madera, puerta de metal, puertas de interior. De repente algún complemento que se necesiten o de repente quiere incursionarse en el mundo de las cerraduras digitales. Muy bien. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa más, que son los modelos de cerraduras que son para puertas de metal, ¿correcto? En este caso, dentro de la familia de sobreponer, vamos a encontrar cuatro subcategorías. La cerradura de alta seguridad, blindadas, clásicas y compactas. Son las cuatro subcategorías que vamos a encontrar dentro de la familia de sobreponer. Si hablamos de la familia de alta seguridad, vamos a encontrar diversos modelos de cerraduras, tanto en color dorado y en color negro. Cabe resaltar que todas las cerraduras mencionadas en pantalla se pueden soldar, bueno, en una puerta de metal, vale la redundancia, y también son instalables en una puerta de madera, ¿correcto? La principal diferencia de estas cerraduras que vamos a encontrar una llave plana, esta llave de aquí, es una llave que contiene doble hilera de pines, trae diez pines funcionales, que hace que la seguridad en las llaves, pues, sea muy alta, y es por ello que toma el nombre de alta seguridad. Vamos a encontrar cerraduras que contienen contrafrente o canastía o hembra, como se le conoce en el mercado, tipo canastía, ¿no? Es un contrafrente que tiene un diseño muy distinto, quizás, a las demás cerraduras. Luego encontramos una cerradura en color negro, ¿no? Específicamente para puertas de metal, ya le voy a explicar por qué, ¿no? En este caso encontramos un contrafrente plano, que también le voy a explicar por qué es que tiene un contrafrente plano. Luego pasamos a una super 880, que en este caso es una cerradura que también trabaja con un planchón, pero aquí la diferencia es que contiene un contrafrente angular, no es un contrafrente muy distinto que quizás a una máxima 1100, ¿no? Luego tenemos la 990, que es un diseño clásico, ¿no? Vamos a encontrar el mismo contrafrente que una máxima 1100, es un color dorado, también se puede solar en una puerta de metal. Luego pasamos a la 330, en el caso de la 330 se utiliza como complemento de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? De repente ustedes compraron una cerradura de primer uso, puede ser una 1100, una 880, una 770, y quieren quizás adicionar más seguridad a la puerta. Esto lo vamos a lograr con una 330. ¿Por qué? Porque es una cerradura que no tiene jalador ni picaporte, y a esto ganamos tres barrotes que nos ayudan bastante en temas de seguridad, ¿correcto? Y terminamos con la cerradura 440, que también es una cerradura que se puede instalar tanto en puertas de madera y en puertas de metal. Recuerden que nuestras cerraduras son soldables. Luego pasamos a la familia blindadas. Dentro de la familia blindadas vamos a encontrar dos subcategorías. Vamos a encontrar la categoría máximas, donde tenemos la máxima 1000, la máxima 1700 y la máxima 1800. Cierro los tres modelos también para puertas soldables, ¿correcto? En este caso, estas cerraduras trabajan con una llave de diente, es esta de aquí, es una llave de perfil convencional. En este caso, esta llave trabaja con siete pines. Tengan en cuenta, por favor, estas anotaciones que les va a servir en un futuro, de repente, cuando quieran, pues, saber la diferencia de una cerradura blindada con una cerradura de alta seguridad. Recordemos que las cerraduras de alta seguridad manejan una llave plana de diez pines y las blindadas, una llave de perfil convencional, tipo dientes, con siete pines funcionales. Y luego pasamos a la familia a la categoría, ¿no? Super, ¿no? Que también está dentro de la subcategoría de blindadas, donde también vamos a encontrar la super 300, la super 400, la super 700, la 800 y la super 900, ¿correcto? También cabe resaltar que son cerraduras también soldables, ¿no? Bien. Cuando hablamos de una cerradura clásica, ya estamos hablando de una, de la tercera categoría de las que yo les había mostrado, ¿no? Es una cerradura que solamente va a contener dos modelos, va a contener la clásica 250 y va a contener la clásica 270. ¿En qué se va a diferenciar con la línea blindada y con la línea de alta seguridad? Que esas dos, esas dos subcategorías de aquí se les llama blindadas, ¿por qué? Porque contiene dos milímetros de espesor, ¿no? En el metal. En esta parte del mecanismo vamos a encontrar dos milímetros de metal, ¿correcto? Tanto también para las de alta seguridad, también tenemos dos milímetros de espesor. Y en el caso de las clásicas vamos a encontrar 1.5, ¿muy bien? Pasamos a las cerraduras compactas. En el caso de las cerraduras compactas ya la función cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una cerradura que está diseñada para puertas de interior, de repente para las personas que utilizan una puerta contraplacada de madera, por ejemplo, que contiene un chapero más pequeño, y de repente para puertas de metal, que también contienen un chapero más pequeño, que no están diseñadas para puertas de tres golpes, para cerrar de tres golpes, perdón. En ese caso se recomienda este tipo de cerraduras, que es de dos golpes, ¿correcto? Tenemos en dos modelos, tenemos en la supercompacta 120 y en la supercompacta 160. La diferencia es que una viene con dos barrotes de acero y la otra viene con una barra sólida de bronce, ¿correcto? Y también la podemos soldar en una puerta de metal. En este caso, esta cerradura contiene una llave de perfil convencional tipo dientes de cinco pines. Partes de la cerradura. Es importante siempre reconocer cuáles son las partes de la cerradura, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando compramos un producto siempre es bueno saber qué es lo que contiene una cerradura, qué es lo que contiene mi cajita que compro, ¿no? Para así no recaer de repente si le falta algún accesorio o de repente, pues, la cerradura no trae el accesorio correcto, ¿no? Entonces, este punto también es muy importante de cómo reconocer una cerradura. Cuando hablamos de la cerradura, estamos hablando de dos componentes. Estamos hablando básicamente del mecanismo que se instala en la hoja, o sea, en la hoja de la puerta y estamos hablando del contrafrente que se instala en el marco de la puerta, ¿correcto? Estos dos elementos, ¿no? Hacen, pues, que la cerradura pueda funcionar en la puerta y en el marco sin ningún tipo de problemas. Pero nosotros cuando hablamos de este tipo de cerraduras también hablamos de seguridad, ¿correcto? Y la seguridad la vamos a ver ahora. Por ejemplo, cuando hablamos del mecanismo, esta parte de aquí, hablamos del aro y cuerpo de una sola pieza. Quiere decir que esta partecita donde va el cilindro ya está incorporada en una sola pieza en el mecanismo central. Yo sé que muchos recuerdan ya hace muchos años atrás que la cerradura se fabricaba en dos piecitas, ¿no? Venía el mecanismo y encima, pues, se colocaba el aro del cilindro. Esto, pues, para ese tiempo era seguridad, pero lamentablemente, pues, la delincuencia también va avanzando y eso a los fabricantes de cerraduras nos obliga, pues, a que los productos también vayan evolucionando, vayan innovando en el diseño, en temas de seguridad y demás para que sea la altura, pues, de un robo como este. En este caso tenemos el cuerpo ya aro de una sola pieza. Ya saben ustedes por qué le decimos blindadas, porque son cerraduras que están fabricadas en dos milímetros de espesor cuando hablamos de metal. Algo también importante que también que les quiero resaltar es que nuestros accesorios, tanto el tirador, el picaporte, el cilindro interno y el externo, están fabricados en latón, ¿no? Más conocido en el mercado como bronce. Luego tenemos dos pivotes, ¿no? En este caso de aquí, dos pivotes o dos barrotes, ¿no? De acero cromado de 19 milímetros, que me da aproximadamente 37 milímetros de salida cuando los tres golpes están fuera. Ahora, cuando hablamos del contrafrente, también hablamos de un accesorio que me va a dar seguridad, ¿no? Hablamos del contrafrente, canastía o hembra, pero en este caso tenemos un contrafrente reforzado, ¿no? ¿Por qué reforzado? Porque vamos a encontrar estas dos orejitas que está en la parte superior y en la parte inferior, que me va a ayudar a poder colocar pernos pasantes tipo cabeza de coche, que van a atravesar de extremo a extremo el marco, ¿para qué? Para poder brindar mayor seguridad. Ustedes saben que la herramienta más usada para un robo es la pata de cabra o es la barreta, ¿correcto? Si nuestro contrafrente y nuestras cerraduras están acondicionadas para poder resistir un nivel de violencia, lo va a hacer, pero si no tienen accesorios que puedan resistir, lamentablemente esta cerradura va a poder ser violentada. Pero en este caso, al tener una cerradura cantól, te olvidas de ese temor, ¿no? ¿Por qué? Porque son cerraduras que están diseñadas especialmente para poder resistir este nivel de violencia, ¿no? Ocasionada por las herramientas ya mencionadas, ¿no? Bien. Ahora, esta parte de aquí también es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la cerradura, básicamente estamos hablando de elementos externos que uno puede ver, por ejemplo, como el contrafrente, el mecanismo y accesorios demás. Pero también es importante conocer cómo está fabricada una cerradura por la parte interna, ¿correcto? Si de repente muchos pueden pensar si la cerradura, pues, va a resistir ese nivel de violencia, de repente los componentes internos no están a la altura de poder resistir, o de repente el fabricante me está mintiendo, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer aquí es mostrarles cómo es que está fabricada una cerradura y cómo funciona. Y para ello, le voy a colocar un pequeño video, ¿no? Donde vamos a ir detallando poco a poco en qué consiste cada uno de los accesorios que vamos a ir viendo en pantalla. La cerradura se va a despiezar, ¿no? Por la parte interna. Y aquí voy a hacer una pausa para poderles explicar en qué consiste cada uno de los elementos, ¿no? Hemos colocado un color distinto para que pueda ser reconocido con facilidad y no saber de qué elemento estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de la pieza en color azul, estamos hablando de la guía de tambor. En este caso, este accesorio está fabricado en acero y su principal función es de proteger al cilindro interno de la cerradura. ¿Proteger de qué? De repente algún ladrón pues trata de violentar la cerradura por la parte interna para poder deformarla y muchos casos que pueden pasar. Ese accesorio lo que va a hacer es que el cilindro principal de la cerradura siempre se mantenga en su eje central. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que este accesorio va a presionar al cilindro, ¿no? ¿Para qué? Para que no pueda ser introducido dentro del mecanismo. Y a la vez vamos a encontrar dos pilares, estos de aquí, que nos sirven para poderle dar el funcionamiento a los barrotes de la cerradura que va a trabajar en conjunto con el deslizante de doble carril. Ya le voy a explicar aquí en qué consiste. Luego pasamos a la pieza en color verde. Es una, esta pieza se llama porta picaporte robusto. ¿Por qué porta picaporte? Porque va a sujetar al picaporta de la cerradura y al creador de la cerradura. Pero si vemos en pantalla, vemos que este accesorio tiene una estructura, ¿correcto? Aquí lo que va a sobresalir en un intento de robo es cuanta más estructura tenga tu cerradura, más va a ser, ¿no? Más difícil va a ser que el ladrón pueda violentar estos accesorios o este producto, ¿correcto? Y en este caso pues encontramos que el porta picaporte contiene unas paredes, ¿no? Estas paredes que forman un embutido en el accesorio que va a resistir o que va a ayudar a resistir un nivel de violencia cuando nuestra cerradura de repente por ahí nos olvidamos de echar los golpes y solo tenemos el picaporte como método de bloqueo, ¿correcto? En estos casos la cerradura, ese porta picaporte va a resistir ese nivel de violencia. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura bien formada, ¿no? Que hace pues que este, que este accesorio en conjunto con las demás puedan resistir ese nivel de violencia. Luego tenemos el resorte de torsión, es un resorte patentado, ¿no? Que nos va a ayudar pues que cuando nosotros coloquemos la llave de la cerradura, esta cerradura pues pueda bloquear y desbloquear la salida de los golpes, que la vamos a ver más adelante. Y aquí pues ya vamos a terminar, estamos por terminar justamente con la, con la penúltima pieza, en este caso encontramos el deslizante de doble carril. ¿Por qué utilizamos un deslizante de doble carril? Porque lo que nosotros queremos es que la cerradura tenga un funcionamiento correcto, que el recorrido de los pivotes o de los barrotes sea uniforme y parejo y no tengamos de repente en algún momento del accionamiento de la cerradura que se vaya a trabar, ¿correcto? Y por último vamos a encontrar la tapa de la cerradura que va a cubrir todos los elementos ya mencionados. Vamos a dar un giro ahí a la cerradura para que ustedes puedan ver pues cómo está diseñado cada uno de estos elementos, ¿no? Tenemos el cuerpo llaro de una sola pieza, el contrafrente reforzado, el cilindro externo con el jadador y en el escudo protector. Algo que nos caracteriza a nosotros como marca es la innovación que le damos a los productos y en este caso vemos pues que la cerradura externamente pues se ha sumado el escudo protector para darle protección al tambor interno y esto a la vez con cuatro pernos que la fijación va a ser mediante una plaquita de fijación, esta de aquí. Esta plaquita de fijación nos va a ayudar que cuando el ladrón trate de extraer el escudo protector por la parte externa, ¿no? Al tener una fijación por metal, esto pues va a lograr que los pernos no pasen por la puerta y quiere decir que va a resistir ese nivel de violencia. Se suma la cerradura, este es el escudo protector con placa de fijación que les había comentado, cómo acciona la cerradura, ¿no? Primer golpe, segundo golpe, tercer golpe. Ahora veamos cómo funciona por la parte interna, ¿no? En este caso ya los elementos están adecuados, están instalados correctamente para tener un funcionamiento correcto, ¿no? Vemos aquí por ejemplo cómo destraba el primer golpe, cómo destraba el segundo golpe, el tercer golpe, que así interesa. Bueno, ya hemos conocido un poquito más cómo funciona una cerradura por la parte interna, ¿no? Entonces ya conocemos cada uno de los accesorios, ya sabemos cuáles son los elementos que nos va a ayudar a que la cerradura pues pueda tener este nivel de seguridad que nosotros requerimos en ese momento de repente de sufrir o de querer pues tener un atentado de robo, ¿no? Ahora sí. El periodito. Sí, dime Carlos. Ahí tú justamente hay una pregunta que también me parece interesante y válida es ¿cómo es cuando se traba una llave, no? ¿Qué puede ocasionar que se trabe una llave ahí ya aprovechando de repente el video y que vemos la parte interna, ¿no? Claro, lo puedo colocar por aquí. O sea, básicamente cuando una llave se traba puede ser por muchos factores, ¿no? Uno puede ser de repente porque donde ingresa la llave está pues muy reseco, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que no colocamos la llave hasta el tope, ¿no? Hasta el tope del cuerpo del de la cerradura y le damos el giro antes de que la llave llegue al tope y esto hace pues que pan, la llave en un momento se trabe. Otro puede ser porque de repente en el proceso de instalación sufrió de repente alguna, algún descuadre en la instalación y esto conlleva que cuando esta cerradura se junte con el cilindro externo y con la lengüeta puede conllevar aún de repente a un mal uso de la cerradura. De repente puede pasar que por un mal uso también cuando hablamos de mal uso, la cerradura de repente sufrió algún golpe, de repente pues lo utilizamos de una manera muy brusca y los elementos internos terminan de repente moviéndose un poquito y puede conllevar a una llave trabada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo usamos la cerradura, hay que tener en claro sobre el mantenimiento preventivo y una correcta instalación para que el producto pueda funcionar correctamente. Perfecto, Alfredo, muchas gracias. No te preocupes, Carlos. Muy bien, ahora sí pasamos a los tipos de cerradura, ¿no? Cuando hablamos de tipo de cerradura estamos hablando de dos modelos, estamos hablando de la cerradura que tiene planchón y el contrafrente plano, ¿no? Vamos a encontrar por debajo de la cerradura un planchón y vamos a encontrar un contrafrente plano. Yo les voy a explicar el por qué esta cerradura tiene un contrafrente plano. Y luego tenemos la cerradura con canastilla, ¿no? Este tipo de contrafrente que se le conoce, bueno, se le conoce en el mercado como canastilla, contrafrente, hembra, tiene muchos nombres, pero técnicamente nosotros lo conocemos como canastilla. Y en este caso, esta cerradura no trae planchón, ¿no? Cuando hablamos del planchón, básicamente es esta parte de aquí, ese es este accesorio, este accesorio se va a colocar en el chapero de la puerta y luego a ello se va a sumar la cerradura, ¿para qué? Para que la cerradura vaya fijada con estos cuatro pernos que van a asegurarse con el planchón y a la vez se asegura con la puerta, ¿correcto? Cuando hablamos de tipo de marco, y es aquí donde les voy a resaltar del por qué tiene un contrafrente plano. Cuando hablamos de una puerta de metal, estamos hablando que la gran mayoría de este tipo de puertas utiliza un perfil angular, ¿no? Este perfil de aquí, que es angular. Y en este caso, al ser angular y al ser un, de repente, un espesor de dos milímetros, ¿correcto? Estamos hablando que el contrafrente plano va a ser su aliado correcto, ¿para qué? Para poder instalar en este tipo de marcos y no llevar de repente a un forado en la pared, ¿no? Porque muchas veces cuando instalamos un contrafrente como este tipo, hay muchas veces que hay que hacer un pequeño forado para que el cuerpo del contrafrente pueda esconderse en este murito. Al tener un contrafrente plano, como este de aquí, ya no requiero de hacer estos forados y quiere decir que la instalación va a ser más, más limpia, ¿no? Cuando hablamos de tipo de puerta, estamos hablando de una puerta con diseño, que es en este caso de aquí, que va a ser con diseño y va a llevar de repente vidrio o va a llevar un laminado por acero, por unas láminas de acero. Y así te quedaría la cerradura instalada, pues, en este tipo de puerta, fijado con los cuatro pernos, ¿correcto? Tipo de instalación, ¿no? Hay que tener en claro que cuando hablamos de tipo de instalación, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de una puerta que ya tiene una cerradura instalada y de repente quiero cambiarla por algún modelo en específico. Y estamos hablando de una puerta nueva que nunca ha tenido una cerradura y voy a hacer la instalación, ¿correcto? Vamos a separar los dos puntos y vamos a hablar primeramente de un cambio de cerradura. Cuando nosotros hablamos de un cambio de cerradura, hay que seguir algunos tips, algunos consejos, ¿para qué? Para poder comprar una cerradura correcta, ¿no? Hay muchas veces que el cliente cuando quiere, pues, cambiar o migrar de marca, a veces no hay mucho conocimiento sobre este tema y a veces caemos en el tema de que no sé qué cerradura comprar, ¿correcto? En este caso, lo que primero debemos tener o de tomar en cuenta es que debemos de medir la distancia de instalación. Este de aquí se le conoce como back set, ¿correcto? Vamos a medir desde el filo de la puerta hacia el centro del cilindro interno. Vamos a sacar una medida. En este caso, la marca Cantol, todas las chapas de tres golpes, tienen un back set de 70 milímetros o 7 centímetros. Con esta información ya podemos saber qué tipo de cerradura puedo comprar y en la marca que ustedes decían, pero si deciden comprar Cantol, ya saben cuál es el back set, 70 milímetros o 7 centímetros. Luego es muy importante saber la marca, ¿no? El modelo, si es que pueden por ahí de repente obtenerlo, ¿no? Y el back set. Son los puntos que uno debe de considerar cuando quieres cambiar de cerradura. Caso contrario es cuando es una puerta nueva. ¿Por qué? Porque tú puedes elegir cualquier tipo de cerradura, al final no van a hacer ningún cambio. Pero lo que sí debes de tener en cuenta es que el chapero de la cerradura debe de tener una medida recomendada. Y en este caso, el chapero debe de tener 13 centímetros de ancho por 11 centímetros de alto. Este es un chapero recomendado para instalar este tipo de cerraduras, ¿correcto? Recomendaciones para la instalación. También es un punto muy importante que ustedes deben de conocer antes de instalar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una recomendación, estamos hablando de cómo instalar una cerradura y qué recomendaciones debo de tener para no tener de repente algún problema en el proceso, ¿correcto? Para una mejor instalación tenga en cuenta, soldar el contrafrente usando los agujeros para colocar los puntos de soldadura. Al cortar la lengüeta, recordar que sólo debe ingresar un centímetro y medio dentro de la cerradura como máximo, para un correcto funcionamiento. Estos son los puntos de soldadura sugeridos para la instalación del planchón y del contrafrente de la cerradura en puertas de fierro o reja. Con este último paso, concluye la instalación de otro producto con la seguridad y garantía Cantol. Bueno, aquí hemos visto, pues, algunos puntos claves, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de la soldadura, ¿no? Cuando nosotros hablamos de soldadura, estamos hablando que vamos a aplicar algunos puntos, tanto en la cerradura, en el contrafrente, y lo que hemos querido hacer aquí es que sean puntos recomendados de instalación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del corte de lengüeta, ¿no? Hay muchas veces y hay muchas, y hay muchos clientes que me preguntan cuál es la forma correcta o cuál es la medida correcta de poder cortar esta lengüeta, ¿no? Hay muchas veces que por no, por desconocer cómo es, agarran el accesorio en mano y calculan, ¿no? Ah, creo que es por aquí, pum, le meten el corte, y cuando van a instalar este accesorio en la puerta, se percatan que la lengüeta no encaja con el buje de la cerradura, con esta parte de aquí. Entonces, lo que va a pasar es que el elemento externo, cuando ingresa la llave, va a girar, pero no va a accionar. ¿Por qué? Porque la lengüeta está muy corta. Entonces, ahí recaen de repente en el tema de cómo es la forma correcta de poder cortar. Desde ya, les voy indicando que el corte correcto es 1.5 centímetros cuando el cilindro ya está instalado con el planchón de la cerradura. No, 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 no se debe de cortar este accesorio suelto en mano, se debe de cortar cuando ya lo hemos instalado en la puerta, tanto en el planchón, hemos colocado los estoboles, ahí recién procedemos a medir 1.5 centímetros y procedemos a hacer el corte de la lengüeta, ¿correcto? Luego, cuando hablamos de la soldadura del contrafrente, para tener un acabado más limpio en este tipo de cerraduras, lo que hemos hecho es tratar de que la cerradura tengan algunos puntos sugeridos, ¿para qué? Para poder lograr una instalación correcta. En este caso, el contrafrente va a tener tres orificios en esas partes donde están los puntos rojos y en esas partes se puede colocar los puntos de soldadura. Ojo que son puntos sugeridos, al final ustedes deciden si lo colocan en cada extremo, ¿no? En la parte superior, en la parte inferior, pero nosotros hemos sugerido pues que se haga en esta parte de aquí para tener una instalación más limpia y que el producto quizás no se vea pues con tanto bulto de soldadura, ¿correcto? Luego, cuando hablamos del planchón, ¿no? Esta parte de aquí son los puntos sugeridos del contrafrente, son los orificios que yo les comentaba. Y en la parte contraria del planchón vamos a encontrar cuatro puntos en específico, ¿no? También podemos colocar los puntos de soldadura aquí. Recuerden que también son puntos estos sugeridos. Si ustedes gustan, lo pueden colocar en la parte superior del planchón, en cada borde, ¿no? En la parte inferior, al final es a gusto de ustedes. Pero como sugerencia, para tener una cerradura con un acabado más limpio, instalación más limpia, lo hacemos en la parte interna de cada uno de los elementos. Ahora, cuando hablamos de una cerradura con canastilla, estamos hablando de este diseño, ¿no? Puede ser una máxima 1000 o puede ser una cerradura super 900. Ambas están diseñadas también para ser instaladas en puertas de metal y también para ser soldadas, ¿correcto? Así quedaría pues una cerradura en una puerta de metal, ¿no? Ya con la cerradura colocada. Y este es el marco que nosotros recomendamos. Cuando hablamos de una puerta, de una, perdón, de una cerradura con un contraspeche tipo canastilla, estamos hablando que esta cerradura, para no hacer el forado en la pared, ¿correcto? Se recomienda que el marco sea perfil tubular, ¿correcto? ¿Para qué? Para que la instalación también pues sea lo más limpia posible y no tenga pues estos problemas de repente que no rezagan el forado cuando van a instalar el contrafrente, de repente me queda un contrafrente desalineado, me modificaron el contrafrente, hicieron algunos cortes, entonces para que no suceda eso, recomendamos que los marcos sean, ¿no? De este perfil tubular, ¿correcto? En este caso estamos hablando de un perfil tubular de dos pulgadas por dos pulgadas para una instalación sin ningún tipo de problemas y así quedaría pues este tipo de contrafrentes. Aquí tenemos el corte de lengüeta, ¿no? Vemos aquí que ya se instalada en la puerta y es aquí donde recién procedemos a hacer el corte a 1.5 centímetros, ¿correcto? Tener en cuenta ese punto muy importante a la hora de cortar este accesorio. Ahora, cuando hablamos de tipo de puerta, les había comentado que hablamos de dos tipos, ¿no? De la puerta con diseño, que en este caso se va a enchapar con vidrio o se va a enchapar con alguna lámina de acero y hablamos de la puerta tipo reja, que son las puertas que están prácticamente diseñadas para que uno pueda meter la mano y pueda accionar la cerradura, ¿no? Entonces es un diseño muy distinto de una puerta con otra puerta. Recordemos también el tipo de apertura y espesor. En este caso tenemos una apertura externa. Recordemos que nuestras cerraduras de fábricas pueden trabajar en apertura derecha, ¿correcto? Cuando las puertas abren hacia el lado derecho, cuando las puertas abren hacia el lado izquierdo y apertura interna, ¿no? En esta parte de acá, esta de acá. Cuando la puerta abre hacia afuera con una apertura externa, en ese caso se tiene que invertir la posición del picaporte. Ustedes tienen la opción de poder hacer la inversión del picaporte, ¿para qué? Para que la cerradura pueda trabajar a una apertura externa. Tiene picaporte reversible, como les comentaba. Estas cerraduras pueden trabajar en puertas que tengan un espesor de 38 a 50 milímetros, ¿no? Tenemos ese rango para poder escoger qué espesor es el más recomendado. De repente 40 milímetros, 45, 50, pero recuerden que el tope es 50 milímetros como máximo y 38 milímetros como mínimo, ¿correcto? Aquí lo que hemos querido hacer para que ustedes tengan en conocimiento de qué es lo que se debe y no se debe de hacer, ¿correcto? Hemos creado algunos casos con las preguntas frecuentes que ustedes nos realizan y hemos podido realizar esto de aquí. Tenemos el primer caso, ¿no? ¿Cuál es el amperaje, no? Respecto al amperaje de la soldadura, ¿no? ¿Cuál es el amperaje recomendado que uno debe de tener para poder soldar una cerradura? Aquí tenemos dos casos, ¿no? Tenemos una cerradura con un, con una máquina de soldar que está regulado a 90 amperios, ¿no? Recordemos que nuestras cerraduras se pueden instalar, ¿no? Y se deben de instalar con un amperaje de 80, ¿no? A 100 amperios, ¿no? Ese es el rango que yo tengo para poder escoger, ¿no? Esto para poder instalar este tipo de cerraduras, ¿correcto? Si yo de repente escojo un amperaje que no es el correcto, ¿no? Lo que va a pasar es que voy a cometer algunos errores que ya les voy a mostrar, ¿no? 90 amperios y la instalación me quedaría así pues, ¿no? Voy a colocar dos puntos de soldadura en la parte inferior y dos puntos de soldadura en la parte superior, ¿correcto? Obviamente que este producto al no tener un planchón, ¿correcto? Lo que me obliga es a soldar directamente al mecanismo, ¿no? Estos puntos de aquí son puntos que están dentro del rango de instalación, ¿no? Eso de aquí lo podemos después limpiar, lo podemos lijar y lo podemos de repente darle un acabado con alguna pinturita por ahí que se asemeja al color de la cerradura y con ello podremos tener una instalación correcta, ¿correcto? Caso contrario pasa cuando de repente no sé qué amperaje es el recomendado y creo yo como instalador que puedo utilizar un amperaje de 159 o 160 amperios. En este caso lo que voy a ocasionar es que al tener mayor cantidad de amperios voy a generar más calor y al generar más calor lo que va a pasar es que los puntos de soldadura se van a aplicar con mayor rango, quiere decir que aquí voy a quemar un poquito más la cerradura, ¿por qué? Porque estoy ejerciendo más calor y ustedes han visto cómo está fabricada una cerradura por la parte interna, contienen accesorios pequeños, de repente como el resorte, de repente como el portapicaporte, como la guía pera, si yo coloco demasiado calor lo que va a pasar es que esta cerradura va a terminar dilatando los elementos internos, esta soldadura al tener mucho calor dilata y dobla los elementos internos y aquí es donde suceden los problemas de funcionamiento, que hay muchas veces que cuando uno ingresa la llave da el giro, ¿no? La cerradura pues tiene dureza, ¿no? O de repente el metal raspa, metal con metal, porque recordemos que al ser algún elemento, que es un elemento que está fabricado en acero, contiene accesorios pequeños, que la fricción va a ser metal con metal y esto de aquí se va a ayudar con una grasa. Cuando yo aplico demasiado calor, lo primero que va a desaparecer es la grasa, no va a haber un elemento de resbale para que esta cerradura pueda funcionar correctamente. Y segundo, podemos dilatar los elementos internos y esto pueda conllevar a un mal funcionamiento de la cerradura. Entonces, ya saben ustedes que el amperaje recomendado es de 80 a 100 amperios y tenemos una instalación correcta. Y lo que no se debe de hacer es aplicar mucho calor en la cerradura, ¿correcto? Caso número 2, respecto a los puntos de soldadura, ¿no? Siempre me preguntan, ¿no? ¿Cómo es que se debe de aplicar la soldadura? ¿Dónde se debe de colocar los puntos de soldadura? ¿Cómo se debe de aplicar, no? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejercicios, ¿no? Esta es una cerradura Super 700 que contiene el planchón, ¿no? Es el planchón que va entre el chapero y la cerradura y esto de aquí se va a fijar con los cuatro pernos. Aquí sí no aplico la soldadura, pues, más que en el planchón por la parte interna y el acabado me quedaría así. Es un acabado más limpio, ¿no? Si escogemos una cerradura dorada, desde fábrica vamos a encontrar que la cerradura viene con este color y cuando ya apliquemos la soldadura, vamos a ver, pues, que nos va a dejar estas manchitas negras. Sería lo único, pero en tema de funcionamiento va a ser prácticamente lo mismo. ¿Dónde aplicar los puntos de soldadura? Se sugiere que los puntos de soldadura se apliquen en cada extremo de la cerradura, ¿correcto? Dos en cada extremo superior y dos en el extremo inferior, ¿correcto? Quiere decir que se va a colocar solo cuatro puntos de soldadura, ¿correcto? No en el centro, no porque quise colocarlo aquí, ¿no? Se sugiere que los puntos se coloquen en los extremos de la cerradura, ¿correcto? Caso número tres, cantidad respecto a los puntos de soldadura. ¿Cuántos puntos de soldadura puedo aplicar? Yo les he comentado que se deben de colocar cuatro, pero ¿qué pasa cuando me abuso de los puntos de soldadura y quiero de repente colocar seis, quiero colocar ocho, diez puntos de soldadura? Lo que va a pasar es que va a quedar de este modo, ¿no? Cuando aplico muchos puntos de soldadura en la cerradura, lo que estoy haciendo aquí es prácticamente quemar el producto y esto va a conllevar a un mal funcionamiento de la cerradura. Así me quedaría antes de la limpieza, ¿no? Y así me quedaría ya cuando he limpiado la cerradura. Esto es lo que no se debe de hacer con un producto de este tipo. No se debe de colocar tantos puntos de soldadura porque lo que vamos a ocasionar es que vamos a quemar esta cerradura, ¿correcto? Y esto conlleva después a un mal funcionamiento del producto y hasta muchas veces pérdida del producto. ¿Por qué? Porque ya no funciona, el metal ya se dobló, ya se dilató los elementos internos porque al final no supimos cómo instalar y cómo colocar estos puntos de soldadura. El producto debe de quedar así, ¿no? Dos puntos de soldadura más que suficiente, no pierdo mi cerradura y va a funcionar correctamente. ¿Muy bien? Bueno, espero que con estos casos ya tengamos más en claro cómo es el funcionamiento cuando hablamos de instalación de la cerradura y cuál es el amperaje adecuado, ¿no? Que debemos de seguir para poder instalar esta cerradura de aquí. Ahora vamos a pasar al mantenimiento preventivo, ¿no? Es una práctica que nosotros debemos de poner siempre presente en este tipo de cerraduras, sabiendo desde ya que es un elemento que tiene fricción, es un elemento que trabaja metal con metal, es un elemento que lleva grasa y esta grasa con el tiempo se va diluyendo, va desapareciendo del cuerpo de la cerradura y esto conlleva de repente a un mal funcionamiento, ¿correcto? Cuando hablamos de limpieza y mantenimiento de las cerraduras, ¿no? Básicamente estamos hablando de retirar la acumulación de polvo en la cerradura. Esto lo vamos a hacer gracias a una brocha de una cerda suave, ¿no? Para poder eliminar todas las impurezas de polvo que podamos encontrar, ¿no? Y luego pues pasamos a hacer la limpieza. Cogemos un paño húmedo, no un paño mojado, ojo, un paño húmedo, limpiamos la manchita, la suciedad que pueda tener la cerradura y luego a esto le pasamos un paño seco para eliminar cualquier rastro de agua, ¿no? Luego vamos a hacer, lo que vamos a hacer es limpiar la suciedad y manchas, también utilizando un paño húmedo, ya les había comentado este punto, y luego es importante secarlo con un paño seco, ¿no? Vale la regulación. Cuando tenemos manchas de aceite, pintura, siempre es recomendable limpiarlas inmediatamente, porque cuando hablamos de una mancha de aceite, podamos de repente ocasionar alguna mancha en la cerradura que después no pueda salir por el químico de repente del aceite, o de repente cuando hablamos de pintura, estamos hablando que esta pintura tiene algunos diluyentes, como es en el caso del tíner, de la guarrás, y otro elemento que de repente puede ocasionar alguna reacción química en la cerradura, ¿correcto? En estos casos se recomienda limpiarlos inmediatamente con un paño absorbente, un paño húmedo, y luego pues secar esto de aquí, ¿no? ¿Para qué? Para que el producto no termine dañándose. En el caso de los portacilindros, ¿no? Se tiene que limpiar la cara frontal, donde es la parte externa, y la cara interna, ¿no? Donde está el cilindro en la cerradura. En este caso también limpiarlo, sacar el polvo, y luego pues esto de aquí pues se va a lubricar. ¿Por qué? Porque es un elemento que va a tener un rozamiento con la llave constante, porque voy a ingresar, sacar, ingresar la llave, y esto con el tiempo termina resecándose, y esto puede conllevar a un mal funcionamiento de la cerradura. Para no tener ese problema, se recomienda siempre lubricar con un aceite multiusos, ¿correcto? Puede hacer el aceite de su preferencia, pero que sea un aceite multiuso, ¿correcto? Por lo general los aceites multiuso, lo que van a hacer es lubricar y proteger al metal. En este caso estamos hablando de latón, y estamos hablando del acero, que va a protegerse de repente de algún químico por ahí que pueda posicionar alguna corrosión en la parte interna, ¿correcto? Entonces ya saben cuál es la forma correcta. Y siempre me preguntan, ¿a qué tiempo debo de realizar un mantenimiento preventivo? Nosotros como marca recomendamos que este mantenimiento se haga cada seis meses, ¿no? O si no podemos hacerlo cada seis meses, pues lo podemos hacer una vez al año, ¿correcto? Pero siempre es bueno hacer el mantenimiento, ¿por qué? Porque así vamos a alargar la vida útil de la cerradura, ¿correcto? Luego pasamos a las recomendaciones de uso, que también es un punto muy importante, ¿no? En este caso esto no se debe de aplicar en la cerradura, ¿no? Agentes agresivos o abrasivos también, ¿no? En este caso como solventes, pinturas, o de repente por ahí alguna pasta de repente de lavavajillas, ¿correcto? Porque al tener un elemento abrasivo como la pasta de lavavajillas, lo que vamos a hacer es limar la pintura de la cerradura, o de repente algún solvente, como es algún barniz, algún tíner, que lo que va a hacer es que va a ayudar a que la pintura pues se termine desprendiendo del cuerpo de la cerradura, ¿correcto? Evitar la adherencia de metiales objetos como el pegamento, que es también muy importante, muchas veces que de repente puede caer un poquito de pintura, de pegamento, perdón, en la llave, lo colocamos en la cerradura y lo dejamos por un rato y este pegamento entra en acción con los elementos internos y se termina pegando la llave con la cerradura y al final tenemos una llave trabada y esto conlleva a una llave con rotura, ¿por qué? Porque al hacer tanta fuerza para desprender la llave del cuerpo, lo que va a pasar es que se va a romper, ¿correcto? La cerradura solo debe ser instalada cuando la puerta y el marco tenga el acabado final, es un punto muy importante porque hay muchas veces que nosotros primero colocamos la cerradura y luego le damos el acabado final a la puerta con la cerradura ya colocada, recordemos que la pintura cuando es aplicada con alguna máquina de repente que pulveriza ese tipo de pintura, va a ocasionar eso de aquí, que al pulverizar la pintura ocasiona el polvo y este polvo termina ingresando por las ranuras de la cerradura, llámese de repente la ranura donde ingresa la llave, donde sale el picaporte, donde sale el jalador, el tirador, ¿no? Entonces es muy importante que la cerradura sea instalada cuando la puerta ya ha sido pintada, tanto a la puerta como el marco, ¿no? Introducir siempre la llave hasta el tope, ¿no? Porque esto, si no hacemos esta función, lo que va a pasar es que la llave termine pues rompiéndose si aplicamos una mala fuerza en esta cerradura para poder accionarla, ¿no? Bueno, Carlos, hasta aquí hemos llegado con las recomendaciones de uso, ¿no? Espero que a muchos clientes pues les haya aclarado pues esto, cómo debemos de instalar, cuál es la forma correcta de cortar la lengüeta, cuál es la forma correcta de poder instalar, cuál es la forma correcta de colocar los puntos de soldadura, siempre deben tener en cuenta que este cerradura debe tener un mantenimiento preventivo, ¿no? Y también las recomendaciones de uso que va de la mano. De repente tengan alguna pregunta por ahí, Carlos, para poder resolverlas. Alfredo, ¿cómo estás? Sí, aquí estamos, Carlos. Sí, disculpa que estoy con un tema con el internet, ¿se me escucha bien? Sí, 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 se escucha bien. Ah, perfecto. Listo. Excelente. Excelente la capacitación, Alfredo, ha generado muchas preguntas bastante interesantes, yo he recabado alguna de ellas y también invito a todos nuestros amigos a que vayan dejando sus consultas en los comentarios del Facebook y adicionalmente ya he visto que se encuentran los enlaces para el sorteo y también para la Academia del Acero, que es justamente el portal, la Academia del Acero, donde ustedes pueden ingresar para que puedan acceder al certificado, ¿sí? Y están los dos links, inscríbanse los dos links, uno para el certificado, que es el cuestionario, que es la Academia del Acero, y el otro es el link para inscribirse en el sorteo, ¿sí? Bueno, vamos con las preguntas. Por ahí, hay una pregunta bastante interesante, es, y es un caso que a veces ocurre y de repente, no recuerdo si me ha pasado o no, pero sí he notado ese detalle de ahí, ¿no? Que todo muy bien por uno, por un lado de las chapas, gira muy bien la llave y por el otro o no. ¿Esto a qué se debe, estimado Alfredo? ¿Esto a qué podría deberse? Sí, estos casos puede, muy comúnmente pueden surgir porque cuando nosotros instalamos la cerradura, esto, muchas veces, a veces, no probamos antes de colocar el punto de soldadura, ¿no? Nosotros agarramos, cuadramos la cerradura, sacamos el picaporte y ¡pum! Colocamos el punto de soldadura, pero a veces tenemos un margen de error para poder colocar estos elementos y esto puede conllevar que cuando la lengüeta, ¿no? La lengüeta no se acomoda muy bien con el buje de la cerradura, con esta parte de aquí, voy a ponerlas en imagen, esta lengüeta de aquí no se alinea correctamente con el buje y de repente hay una diferencia de unos milímetros, va a pasar que por la parte externa, por la parte interna, perdón, del mecanismo de la cerradura va a funcionar correctamente, pero cuando accionemos por la parte externa, por esta parte de aquí, vamos a ver que la cerradura tiene una ligera dureza, ¿por qué? Porque no hemos alineado correctamente la lengüeta con el buje. En este caso se recomienda retirar los puntos de soldadura y alinear nuevamente la cerradura y antes de colocar el punto de soldadura, siempre es bueno probar, sacar los golpes y todo lo demás y es ahí donde, pum, aplicamos el punto de soldadura para no tener este tipo de problemas. Pero eso sería siempre y cuando estemos accionando la llave para cerrar o abrir o cerrar por la parte exterior, ¿no es así? Pero ¿qué pasaría y a qué se debe cuando no por la parte interior no abre ni cierta? Ya, si es un problema de que la cerradura pues ha sido ya instalada y soldada, puede ser de repente que hemos aplicado mucho calor, ¿no? Y yo les había comentado que esta cerradura de fábrica tiene una grasa, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda tener un suave deslizamiento en los elementos internos. Si hemos aplicado mucho calor, lo que va a pasar es que esta grasa va a desaparecer y al no haber un medio de resbale entre un metal y otro metal, lo que va a pasar es que va a rozar el metal con el otro metal y esto conlleva a una dureza, ¿no? Entonces es muy importante antes de colocar el punto de soldadura, regular el amperaje para tener un correcto funcionamiento y la grasa no desaparezca del cuerpo de la cerradura. Y hay otro detalle, me preguntan, ¿cada qué tiempo debe hacerse el mantenimiento de la cerradura? Nosotros recomendamos que el mantenimiento se haga como mínimo, pues, una vez por mes, ¿no? Esto, no, perdón, cada seis meses, no una vez por mes, no. Cada seis meses se recomienda que se haga un mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, si no llegamos cada seis meses y de repente por ahí, de repente, pues, queremos hacer una vez al año, también es recomendable, también se puede hacer una vez al año, pero por temas de funcionamiento y no tengamos este problema de dureza, cada seis meses. Y otro tema que me está dando cuenta, y algo importante, Alfredo, es que está la cerradura de planchón, que es justamente que tiene una plancha que se puede soldar a la puerta en sí. Correcto. Correcto, ¿sí? Y adicionalmente la chapa o la cerradura en sí se aplica justamente con los tornillos, y eso permitiría de que justamente se pueda hacer un mantenimiento frecuente, sin ninguna dificultad, porque ya no habría necesidad de, ¿qué cosa? De desmontar la soldadura, de cortar los puntos de soldadura y desmontar la cerradura, y hacer el mantenimiento por la parte interna. No sé si Alfredo o me equivoco. Es correcto, Carlos, y no solamente un mantenimiento, ojo que cuando tenemos la cerradura instalada de este modo, por pernos, lo que va a generarnos también, de repente es un cambio más rápido de la cerradura sin deteriorar la puerta, porque cuando tenemos una cerradura soldada, en este caso, ¿no? Lo que tengo que hacer es volar los puntos de soldadura con un esmeril, y de repente puedo dañar la cerradura, o puedo dañar la puerta, si he aplicado muchos puntos de soldadura, como yo les había explicado, pero si tengo una cerradura como esta, que no, básicamente no, no tiene soldadura en el cuerpo central, el cambio del mismo también va a ser más rápido, ¿no? Y de repente también, si quiero darle un mantenimiento más profundo, ¿no? Si quiero ya desarmar la cerradura, limpiar los elementos, lubricarlo nuevamente, armarlo, también lo puedo hacer sin la necesidad de estar volando los puntos de soldadura. Entonces, como que ahí tenemos, pues, algunas ventajas de tener una cerradura que tiene planchón, ¿no? De repente para las personas que les gusta el mantenimiento frecuente. Claro, eso es lo que le diría yo que es lo ideal. Ahora, Alfredo, te voy a trasladar una pregunta que siempre me han hecho cuando hemos hecho capacitaciones para maestros de obra sobre la durabilidad del acero, ¿no? En una vivienda, en una construcción, ¿no? Una chapa que está en, con su mantenimiento frecuente, preventivo, bien instalada, bien calculado, los máximos y los mínimos en cuanto a la altura, en cuanto a la ubicación, ¿qué tiempo me podría durar esa chapa? Porque obviamente es un elemento metálico, como tú bien mencionas, que está en fricción, ¿no? A pesar de que tenga, que esté lubricado siempre va a estar en fricción, ¿no? Entonces, la consulta, y varios elementos, ¿no? Y varios elementos. Es correcto. ¿No? Entonces, ¿cuál sería un tiempo de vida útil? Porque ha pasado, y me ha pasado, y de repente a los amigos que nos están viendo también, les ha ocurrido que las llaves, cada vez con el tiempo se van sintiendo más sueltas, ¿no? Se van sintiendo cada vez más sueltas, que diría yo, porque, por el rozamiento, por la fricción, ¿qué hay? Por eso la pregunta sería, ¿cuál es el tiempo de vida de una cerradura? Exacto. Muy buena pregunta, Carlos. Carlos, para comentarles también que nosotros, como marca, le damos una garantía al producto, y esta garantía está hecha en base a los cinco años de cualquier desperfecto de la cerradura, pero tiene que ser un desperfecto de fábrica, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos también de durabilidad del producto, estamos hablando del uso. ¿Qué uso le damos a la cerradura? Si le damos un uso cotidiano, un uso normal, o le damos un uso muy brusco, ¿no? Cuando le damos un uso muy brusco, de repente, es cuando nosotros tenemos a golpear la cerradura contra la pared, cuando abrimos la puerta, y esa cerradura sufre golpes constantes con la pared, ¿no? Esto va a conllevar que los componentes internos se terminen de repente desentrando, y esto conlleve a un mal uso de la cerradura, y esto conlleve, pues, que el producto termine malográndose de repente por el tema de un mal uso, ¿no? De repente también por el tema de que nosotros colocamos las chapas en las puertas sin el acabado final, y esto de repente, posiblemente, en cualquier momento, le damos el acabado final a la puerta, ya con la cerradura colocada, y eso de aquí va a penetrarse, pues, las impurezas de la pintura, y si no hacemos un mantenimiento preventivo, también vamos a disminuir la vida útil del producto, ¿no? De repente, no sé, de repente se me ocurre pronto que utilizamos el tíner o el aguarrás como método de limpieza, y esto conlleva que el producto se pueda deteriorar con mayor facilidad, ¿no? Entonces es algo que no se debe de hacer, ¿no? De repente no ajustar correctamente los pernos, los tornillos, tenerlo muy suelto, y esto hace que el producto no funcione correctamente, ¿por qué? Porque no está ajustado muy bien a la puerta, también es un índice de que el producto pueda malograrse con mayor facilidad, ¿no? Todo va a recaer si el producto está correctamente instalado, ¿no? Con los parámetros ya indicados, y está pues con los usos cotidianos, el producto debería de dudarte aproximadamente 250.000 usos, o sea, tiene 250.000 ciclos de vida, pero esto va a depender mucho de cómo usemos la cerradura y cómo cuidemos nuestra cerradura, que es muy importante. 250.000 veces que se vaya a abrir o cerrar. Exactamente. Hay que calcular a muchachos cuántas veces se abre y se cierra la cerradura de su casa y por el número de días, a ver. Claro, ya tiramos plumas, cuantos años ya duran, ¿no? Si utilizamos de repente cinco veces al día, diez veces al día, veinte veces al día, entre las 250.000 ciclos de vida te va a dar la cantidad de años que puede durarte la cerradura. Años, perfecto. Ahora vamos con una segunda pregunta, estimado Alfredo. Sí, claro. ¿Cuáles son las consecuencias de emplear una mala copia de la llave? ¿Qué ha pasado justamente, como tú muestras ahí en la imagen, se rompe la llave, lo original, ¿no? Le hacen una copia y de repente no es fiel a lo original y por ahí muchas veces los distintos cerrajeros o llaveros, la máquina está descalibrada, qué sé yo, y no es una copia FED por el espesor, qué sé yo, de la llave, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cómo afecta nuestra cerradura? Una consecuencia de una llave mal copiada, ¿no? Básicamente que cuando hablamos de la llave, voy a colocar la llave aquí, para que puedan, aquí, ¿no? Cuando hablamos de la llave, estamos hablando que tenemos una llave con unos dientecitos, ¿no? Estos dientecitos que vemos aquí. Estos dientecitos, cuando sacamos un duplicado, ¿no? Y el duplicado, de repente, no es muy fiel a la original, quiere decir que el duplicador de llaves no lima las puntitas de los dientes, no le da, pues, unos boleaditos que se recomienda. Lo que va a pasar es que cuando no pasa esto, esta llave va a ser la función de cerrucho, ¿no? Cada vez que nosotros ingresemos y saquemos la llave, hay como que si estuviésemos cerruchando la parte interna del tambor, donde ingresa la llave, y esto conlleva a que los elementos internos, llámese pines, compensadores, resortes, que están internamente en el tambor, terminen limándose, y eso de aquí ocasione un mal funcionamiento del producto. Siempre es recomendable que cuando está en una, un duplicado, esos dientecitos de ahí sean boleados, se puedan bolear un poquito para que no haga la función de cerrucho y terminemos logrando el producto. Excelente, Alfredo. Alfredo, ahí me preguntaron, ¿cómo reconocer una cerradura Cantol? Muy buena pregunta, Carlos, muy buena pregunta. Ya, ¿cómo reconocer una cerradura Cantol? ¿No? Cuando nosotros hablamos de una cerradura Cantol, estamos hablando que debemos de tener en claro, ¿no? Esto, primero, pues, tactar el, 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 el peso, pues, del, del producto, ¿no? Luego de ello, verificar siempre que el empaque, ¿no? Nuestro empaque de cerraduras maneja un patrón de color, ¿no? Que lo vamos a encontrar tanto en las trancas, en las manijas, en las perillas, en la de embutir, ¿no? Si nosotros vemos un color de la caja que de repente está muy lejano de un parámetro Cantol que no es el correcto, en este caso podemos correr el riesgo de tener un producto bambeado. Luego siempre es bueno revisar el acabado de la pintura del producto. Nosotros cuando hablamos de acabado de, se voy a colocar la foto por aquí, donde está la, la cerradura. Aquí, ¿no? Cuando hablamos de un, de una pintura, estamos hablando que la pintura cubre al cien por cien del producto y es una pintura que ustedes cuando lo vean va a tener como unos grumitos blanquitos, ¿no? Entonces, si la pintura no contiene estos grumitos blanquitos, si ustedes ven que la pintura es de dudosa calidad, de repente que es una pintura, pues no lo sé, aplicada con algún spray, con alguna compresora o algo, ¿no? Pues podemos tener el riesgo que es un producto bambeado, ¿no? Luego siempre guiarse por el sello holográfico. Nosotros en la cerradura y en todos los productos colocamos un sello holográfico, ¿no? Donde, pues, van a ustedes a leer, pues, que dice Cantol, ¿no? Cuidamos lo más valioso que tiene, ¿no? Luego verificar que los accesorios, tanto el tirador, el cilindro y el picaporte, sean de bronce. Nosotros nos hemos caracterizado por siempre trabajar en la parte interna, la parte externa, con elementos de bronce. No utilizamos otros elementos de repente como el SAMAC, ¿no? Entonces, aquí vamos a también a notar que es un producto de buena calidad. Y algo muy importante que también deben de verificar es que en la parte del picaporte, en esta parte, en este frontis, ¿no? Vamos a encontrar, voy a colocar con el frontero láser, un poquito. En la parte del frontis, de esta parte del picaporte, vamos a encontrar un grabado láser, ¿correcto? En ese grabado láser, vamos a encontrar el lote de fabricación del producto, vamos a encontrar la fecha y la hora. Si ustedes de repente encontraron un producto, de repente que ustedes sospechan que no es original, pero que tiene ese grabado láser donde encontramos el lote de fabricación, la fecha y la hora, ustedes pueden comunicarse al número de Cantol y pueden pedir información sobre ese lote de fabricación, ¿no? Y lo que debe de corroborar y lo que debe de tener en claro es que este lote que está grabado en la cerradura debe de corresponder con el lote que le va a dar la operadora que va a tener su casa en este caso y debe de siempre tener similitud, ¿no? Debe de siempre estar que el producto corresponde a lo que dice la operadora, ¿no? Entonces son puntos muy importantes que uno debe de seguir. Excelente. Alfredo, y la última pregunta, ¿qué tan recomendable es cambiar la secuencia de los pines? Ya, en el caso de cambiar una secuencia de pines es básicamente porque de repente el cliente perdió todas las llaves y quiere recuperar la cerradura, ¿no? La única manera de poder recuperar la cerradura es cambiando la secuencia de los pines de la cerra, del, de la, de la llave. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede practicar un cambio de, de codificación, o sea, podemos codificar nuevamente la cerradura y darle una segunda vida con una nueva llave y una nueva codificación. Si la persona que conoce de este, de este cambio, de este trabajo, lo va a hacer correctamente, pero si la persona que no conoce de este tipo de trabajo, lo que puede ocasionar es que el producto deje de trabajar correctamente, pero sí, sí se puede hacer, sí se puede recuperar la cerradura y puede darse una nueva codificación a la misma. Perfecto, Alfredo, que yo creo que hemos tenido muy buenas preguntas de nuestros amigos oyentes, muy, y se han aclarado varios temas que siempre quedan ahí en el pintero y estamos con las dudas, ¿no? Alfredo, de parte de Ceros, el equipo y todo el equipo que está detrás y ve justamente el tema de capacitaciones, agradecerles a nuestros amigos de Cantol, vive tranquilo por su participación, no solamente en las capacitaciones virtuales, sino también en las capacitaciones virtuales. Hemos estado en Huaycán, hemos estado la semana pasada, antepasada, en Huancayo, la próxima semana, el próximo mes, nos estamos viendo a Chiclayo y así poco a poco estamos abarcando distintas ciudades, no solamente con temas para nuestros amigos carpinteros metálicos de la mano con Cantol, de la mano de Soldexa, sino también para los maestros de obra. Estimado Alfredo, por favor, tus palabras de despedida de todos nuestros, para todos nuestros amigos que nos han seguido esta noche. Sí, Carlos, bueno, muchas gracias, sé que este tipo de capacitaciones nutren bastante en conocimiento a las personas que quieren conocer un poquito más de cerraduras, ¿no? Bueno, siempre lo hacemos con el mejor de los apoyos para ustedes, para que puedan conocer un poquito más sobre lo que hace Cantol, que no solamente nos dedicamos a vender cerraduras, sino que también nos dedicamos a poder explicarles cómo es la manera correcta cómo instalar, ¿no? Y todo ello. Para que ustedes puedan seguirnos y puedan estar al tanto de lo que hacemos día a día, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Donde van a poder encontrar múltiples tutoriales, por ejemplo, para personas que se están iniciando en el tema de instalación de cerraduras, tenemos un canal en YouTube, ¿no? Van a buscarlo como Cantol Cerraduras y van a poder encontrar videos de distintos productos para que puedan tener en conocimiento. Si pueden, si quieren estar al tanto de lo que hacemos día a día con nuestras visitas, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Cantol Cerraduras, ¿no? Y también por la página web para poder conocer un poquito más sobre nuestros productos. Bueno, Carlos, sin más que decir, dales un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que les haya servido mucho, de mucho esta información y nos encontraremos en una siguiente capacitación. Bueno, Alfredo, un fuerte abrazo y nos estamos viendo hasta la próxima. Listo. Gracias. Gracias. Listo. Estimados amigos, ahora sí, entramos de lleno a lo que es nuestro concurso. Esta noche, gracias a nuestros amigos de Cantol, tenemos seis kits de Cantol que incluyen una cerradura 700 y el canguro. También tenemos cinco mandiles de cuero de parte de Aceros de Arequipa, cinco velores de trabajo de parte de Aceros de Arequipa y una máscara de parte de Aceros de Arequipa, ¿sí? Me parece que ya tenemos en pantalla el el reel del sorteo, ¿sí? En total van a ser diecisiete ganadores, ¿correcto? Los seis primeros son el kit de Cantol, los otros del seis al diez va a ser los del seis, del siete al once van a ser los los mandiles del cuero, del doce al diecisiete van a ser los overoles, del doce al dieciséis van a ser los overoles y el último va a ser la máscara de soldar. Entonces, por favor, voy a hacer un poquito de zoom acá, ya veo mejor y avancemos, por favor, estimada Victoria, con el sorteo. Regresiva, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sisto. Sisto Condori, laucata, se lleva su kit de Cantol. Edi Wilber Ruiz Chierre se lleva su kit de Cantol. Álvaro Ronald Campos Pizarro se lleva su kit de Cantol. Sebastián Villegas Escobo se lleva su kit de Cantol. Fabio Ángel Minahuanca Martínez se lleva su kit de Cantol. Y Luz Marina Paiva Huaringa se lleva su kit de Cantol. ¿Correcto? Vamos a repetir en este momento. Un ratito, Victoria, por favor, retroceda los seis primeros para ya con ellos cerramos y ya no volvemos a repetir más adelante. ¿Correcto? Su kit de Cantol se lleva Sisto Condori, Edi Ruiz, Álvaro Campos, Sebastián Villegas, Fabio Minahuanca y Luz Paiva. Ellos se llevan su kit de Cantol. Esta esta capillación queda grabada en YouTube, por si acaso, y también lo pueden visualizar ahí. Ahora cinco más. Cinco más, por favor, que se van a llevar su mandil de cuero. Hasta el once. ¿Correcto? Níder, Rasguamán, Zapayanay, se lleva su mandil de cuero de acero, Zarequipa. Dileire Carriazo, Mejía, se lleva su mandil de cuero de acero, Zarequipa. Wilfredo Villena Constantino se lleva su mandil de acero, Zarequipa. John Madriano Ramírez se lleva su mandil de cuero de acero, Zarequipa. Y Margarita Mamani Mestas se lleva su mandil de acero, Zarequipa. Vamos a repetirlo rápidamente. Níder, Rasguamán, David Carriazo, Wilfredo Villena, John Madriano y Margarita Mamani se llevan su mandil de acero, Zarequipa. Ahora los overoles, del doce en adelante. Por favor, Victoria. Del doce en adelante, por favor. Ajá, un poquito más. Desde el número doce, César Bruno de la Cruz se lleva su overol de acero, Zarequipa. Roberto Seferino Zulupu Bayona se lleva su overol de acero, Zarequipa. Edwin Villar Shao Wynn se lleva su overol de acero, Zarequipa. Y John Paymas Tangoa se lleva su overol de acero, Zarequipa. Y también Alfredo Alejandro Cutipa se lleva su mandil de acero, su overol de acero, Zarequipa. Disculpen. Del número doce al número de seis se llevan su overol de acero, Zarequipa. Y el ganador de la máscara de soldados es el señor Víctor Calderón Roque. ¿Sí? Él se está llevando su máscara de soldar, esa A-20. ¿Correcto? Ahí están los diecisiete ganadores que hemos tenido esta noche. Y ahora volvemos con nuestro, con nuestros anuncios de los eventos de capacitación que tenemos para las próximas fechas. ¿Correcto? Tenemos las siguientes capacitaciones en adelante. El próximo jueves veintisiete, a través de este mismo medio que es el Facebook, vamos a tener el webinar para nuestros amigos maestros de obra que están involucrados en el tema de la construcción. Y el tema va a ser colocación de acero en losas aligeradas en dos direcciones. Repito, el jueves veintisiete de junio, a través del Facebook de Acero Zarequipa, a las siete de la noche se va a desarrollar la capacitación virtual, colocación de acero en losas aligeradas en dos direcciones. Y así como hemos tenido capacitación presencial en Cali, Colombia, con nuestros amigos de Camacol Valle, esta oportunidad vamos a estar con nuestros amigos de Ecuador, el sábado veintidós de junio, en el evento presencial en Ecuador, Quito, Ecuador, en el centro comercial Michelena de Quito. El evento va a ser justamente en el galpón comercial de Michelena. Van a haber sorteos y regalos para los asistentes. Apúntense, participen, y vayan de parte de acá de sus amigos de Acero Zarequipa. Estimados amigos, ha sido todo un gusto poder estar con ustedes esta noche, volverlos a reencontrar, leerlos, trasladar sus comentarios, compartir experiencias, y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad, hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. ¡Nos vemos!